Previo a lo que va a ser el partido que va a dirigir Diego Aval, fíjate que bien que corre la pelota, acá me pongo posición de enganche, algo así como si fuera Harlan Barreras y juega en central el Gato Formica, porque no en Newell's, y mirá, y voy a cerrar esto con un tiro libre, está muy linda la cancha, pensando en lo que va a ser el domingo, el jueves tenemos banderazo también, desde las 7 de la tarde aquí en la cancha de Newell's. Me voy con un tiro libre, a ver, Figueroa, Maxi pensando en Newell's desde acá, porque no, el Colosquil es zurdo en central, veremos otra pieza que también pueda pegarle, Harlan porque no, o alguno que es anime. Voy, uff, para que me agite, es lo que doy, por eso estoy acá y por eso estoy con largos y zapatos y hablando con vos y no con cortos en el campo. Nenu, estamos, ok, se puede, bueno, la orden de Aval, a ver a donde va esto, la idea es que vaya algún ángulo, no, vamos, tiramos, a ver. Uff, afuera, para que voy con otro, no, voy con otro, voy con otro, porque ese papelón no lo puedo hacer. Vengo para acá, muy bien la parte del arco también, el área, pensando en el de Besma que va a estar aquí en el primer tiempo, en Alan Aguera que va a estar en el segundo, del lado de Newell's. Y me voy de este lado, vamos a tirar otro tiro a ver si por lo menos acertamos al arco. A ver, vamos de vuelta, Nenu, ok, ¿todo bien? Chiflan, hay que chifla. Bueno, vamos, por lo menos intentar darle al arco. Dejo esto acá. Cantar, no se puede. Bueno, Miguel, la idea es que acá estén jugadores los que sepan, los que saben, eso lo van a decidir Bidoglio y el patón Bausa, yo hago lo que puedo. al menos comentar lo que es la parte de seguridad, la previa cómo está el Coloso, cómo está la cancha en lo que va a ser un Central New Wells desde este domingo a las 5 de la tarde, aquí en el Coloso y la previa la vivimos así en el 3